Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos jugando Rune Salsage Rune o Corre Salchicha Corre que es un juego que está para Nintendo, para otras plataformas, también está para Android y pues simplemente eres una salchicha y tienes que correr, tienes que evitar que te maten Es un juego muy divertido la verdad de preferencia para jugarse con familia o con amigos en modo multijugador porque es un caos, está súper divertido Bueno, vamos a ver que es lo que tiene aquí en personalizar vean todas las salchichas que podemos tener, ya tenemos nuestra salchicha lista y vamos a jugar, tenemos tres formas de juego que es el modo solito que vas avanzando por niveles en sobrevivencia pues solamente escoges el escenario que es la cocina, el jardín o la playa y pues lo que dures y multijugador tiene dos formas, una que es con una sola pantalla compartida hasta ocho personas en una sola o cada quien va corriendo en su pista y es hasta cuatro jugadores bueno vamos a jugar en supervivencia ok vamos, vamos, vamos solamente es apretar un botón, es lo único que puedes hacer, este botón uy y con ese botón tienes que esquivar corres si dejas de apretarlo te detienes, ah vean ahí congelamos los obstáculos muy bien, podemos pasar, podemos pasar rapidísimo uy, casi me ahogo, casi me ahogo ok, esta flechita te hace más pequeño el agua también te derrota muy bien, muy bien, se nos va a acabar se nos va a acabar el efecto el gato, el gato, el gato, el gato nos mató el gato no puede ser solamente dice cincuenta y seis puntos vamos otra vez vamos otra vez tenemos que superar esa marca mínimo quiero que llegue ay, quiero llegar a cien no, no, no esa, esa, uy esa flecha para arriba nos hace grandes y todos nos pegan ok, pasamos, pasamos esperamos el fuego muy bien corre, corre, corre pasamos, pasamos, pasamos ay, ese columpio casi me lleva uy ese que es un uy, un pan ay, como que te da una protección ok, ya llevamos sesenta y tres muy bien, pasamos rápido ok, ok quítate agua sí muy bien setenta y cinco que no caiga agua pasamos, pasamos nos agachamos ok ochenta no, 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 no uy vean me hice grande, me hice grande paso, paso corriendo no uy, pensé que me iba a quemar ok, ok vamos a hacernos pequeños pasamos, pasamos, pasamos ok ya lleva no uy, por poco ciento veinticuatro ciento veinticuatro uy no me ahogué llegamos hasta ciento treinta y tres pero vean ahí el primer lugar tiene mil setecientos treinta estamos lejísimos ok, vamos a la cocina según yo había dicho que íbamos a jugar primero en la cocina y me fui al jardín ok vamos, vamos aquí a hacer un intento unos cuchillos unas navajas uy, uy ahí pasamos pasamos ok muy bien muy bien muy bien no, no, no uy, ese gato ese gato casi nos mata ok, ok pasamos muy bien vamos bien vamos bien vamos bien no, no uy corre, corre, corre aquí más agua pasamos, pasamos uy, uy, uy ese gancho ese gancho casi nos lleva me dio miedo me dio miedo ok, agarramos este para hacernos pequeños corre ok, ok llevamos sesenta y ocho eh no, no ese gato ahora sí hagamos un intento en la playa uy un detector de metales una chancla y una pierna peluda ok eso no sé qué sea otro chancla unas paletas unas paletas uy, por poco las medusanos qué mono vamos ahí de nuevo vamos de nuevo no un intento más uy por poco, por poco ah, están clavando uy una eh una sombrilla ok no, no no, no, no no, no no puede ser último intento corre, corre, corre corre oh no, 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 no las medusas me dan miedo definitivamente un bebé, un bebé que está haciendo ese bebé ahí corre vean, hay un cráneo ahí corre no, 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 no por poco, eh ay, dejé esa moneda ok, aquí tenemos una grande ay pasamos, pasamos ay ay, no, no, no corre, corre las medusas me dan miedo muy bien llevamos 50 este está mucho más difícil que los otros, eh ok ok ay, no, no, no me voy a dar ay qué bueno que tenía el pan, eh chancla 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 no no lo quería tomar ok no me enterró la sombrilla vamos aquí al multiplayer y vamos a activar los bots yo voy a seguir siendo la jirafa y ahí vamos uy, uy, uy vean aquí la diferencia no, ya morí jajaja aquí la diferencia es que es por rondas son 10 rondas y vas ganando puntos vean, yo solamente gané 4 puntos fui el primero a morir y te va persiguiendo algo que te corta vean y aquí uy, no, 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 no jajaja bueno llega a 22 puntos vamos, vamos, vamos aquí puedes controlar la velocidad aceleras y también puedes ir un poquito más lento vean, ahí voy normal voy lento ay, corre no, no, no bueno, me estoy acercando voy en tercer lugar con 40 puntos vamos, vamos ya estamos en la ronda 4 creo uy, 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 uy sí, sí, sí sí, sí sí, sí sobreviví vamos una vez más con cuidado con cuidado pasamos las paletas no mató a nadie no, no ni me fijé seguimos en segundo lugar con 75 puntos corre, 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 corre sí, sí, sí vamos bien, vamos bien no, 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 no uy no me quemé 90 puntos nos vamos acercando siguiente ronda siguiente ronda siguiente ronda vamos, vamos no, 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 no no puede ser 98 puntos corre, corre, corre que los mate que los mate sí, sí, sí aplastó a unos que no me lleve y sí uy, uy, uy sí, sí, sí sobreviví con esto posiblemente no, no no lo empaté tenemos una oportunidad más vean ese con su sombrero me ahogo digo, vean ese con su sombrero sí, sobrevivimos seguro ya quedamos en primer lugar ya está el round 9 y tenemos 148 puntos el segundo lugar 143 y si no me equivoco es el que se parece a Trump entre él y yo no no, no, no sí gané tuve 163 puntos a 153 obviamente es más divertido si lo juegas con tu familia o con tus amigos porque pues siempre es divertido hacer que pierdan amigos déjenme en los comentarios qué les pareció este juego si está divertido o si les ha aburrido infantil no sé ustedes me dirán en los comentarios no olviden suscribirse dar like comentar compartir y nos vemos hasta la siguiente partida adiós